Cielo, no puedes marcharte así, cielo. Para no olvidarme, una cuestión que Pedro Solano había dicho al comienzo, si te parecía que había más libros de rock que de otros géneros, yo creo que de los criollos hay bastantes, nada más que se mueven en un circuito muy diferente, están entre lo académico y lo de distribuir entre lo que los criollos consideran que es su medio, las peñas o los periodistas de espectáculos, pero sí, hay varios, hay biografías, el boom últimamente ha sido con Chabuca, que se le han sacado libros biográficos, hay uno que recopila sus entrevistas, han sacado las letras de sus canciones, también está el libro de Alicia Maguña de hace poco, y hay historias también, he visto una suerte de antologías de letras y también historia del vals, pero como que están así, son más caletas que los rockers, es una cosa de locos, se supone que tendrían que ser un poco más mainstream, más abiertos, pero ahí están, la cosa es rastrearlos, que es un poco difícil, y bueno, lo que respecta a Cielo Rock, qué bueno que engrose esta ya cada vez más numerosa lista de publicaciones sobre nuestra música, digo nuestra música porque es la que finalmente nos une, veo acá, los veo a ustedes y la verdad que se me encoge un poco el corazón porque no veo a la gente, a los amigos, a la gente de la música de hace tanto tiempo presencialmente, y bueno, verlos ustedes es como que recordar una parte, distintas partes de lo que uno ha vivido en todo ese tiempo y de la música que se ha compartido con ustedes, gracias a ustedes que hacen música, algunos, y bueno, yo ya preparo un textito, igual voy a volar con esto para no aburrirlos y hacer que esto sea lo más grato posible. Decía que este libro representa pues un, yo lo considero un paso más en esta búsqueda casi inconsciente que ha empezado hace relativamente pocos años de encontrar la identidad al rock hecho en nuestro país, a la música joven, como me gusta más llamarlo, porque engloba más cosas que simplemente los riffs de guitarra y la batería, el rock ahora es una, es siempre, bueno, fue una cultura a partir de los 60's y musicalmente amplió su espectro considerablemente más allá de los instrumentos básicos bueno, esta es una historia pues compleja, complicada la del rock en el Perú, con senderos que se bifurcan, en los que también encontramos puntos en común con otras músicas no somos puros los peruanos bajo ningún punto de vista y gracias a Dios por ello y bueno, los muertos que viven en las páginas de Cielo Rock son también fruto de esa impureza, de esa mezcla no todos son rockers ortodoxos, no son rockeros de casaca de cuero o de guitarras eléctricas, no, varios de ellos incursionaron en otros estilos y alimentaron esos estilos con el feeling de haber hecho rock antes o con el espíritu que no tenían ahí ya metido sin que ellos se den cuenta, me parece sobre todo hablo de aquellos que hicieron rock, que hicieron música en la segunda mitad de los años 60, que también están considerados dentro del libro y bueno, ya es un lugar común mencionar como ejemplo de esta mezcla del rock con otros ritmos a la cumbia amazónica ahí en el libro está bien representada creo yo con Chocho Albán, de los ceros y ahí pues también se muestra como Albán y su banda agarraron un poquito de rock con esto de Cuarto Oscuro para hacer un temón un temón que ahí veo en los comentarios de YouTube gringos que comparan el trabajo guitarrístico de ese tema con Zappa y no les falta razón porque es algo fuera de lo común, entonces ese tipo de simbiosis, de mezcla me parece que es algo que está dentro del potencial que tiene el rock peruano cuando se olvida de los prejuicios porque también tenemos nuestros prejuiciados, o sea, gente que no concibe que sea rock and roll si no hay una distorsión de guitarra o un riff, siempre cuento, siempre pongo como ejemplo de ello el concierto de Robert Planck aquí en Lima, donde al pobre un poco más y le tiran piedras porque la guardia vieja quería escuchar sus canciones de Rex Zeppelin tal cual las habían escuchado en sus long plays y Robert Planck pues había hecho fiel a su estilo, ¿no? porque es un tipo que ya desde Zeppelin con Page mezclaba cosas étnicas, por así llamarlo había hecho unas reversiones espectaculares, ¿no? con un violinista africano y bueno, y la gente renegando o sea, también así como tenemos nuestro lado muy ecléctico en el rock peruano tenemos nuestro lado conserva, ¿no? así como en las elecciones también bueno, y cielo rock creo yo también es una muestra muy marcada de ese eclecticismo de esa amplitud de criterio que creo yo que el rock peruano tiene que seguir manteniendo para poder seguir respirando, ¿no? bueno, y esa apertura, esa capacidad de observar, de inmiscuirse en terrenos no tan rockeros y de convocar o conjurar a personajes no tan rockeros supuestamente pero que en su vida y en su trabajo de repente son más osados que cualquier rock and rollero es una característica muy propia de Hugo Aleva, ¿no? que yo creo, y bueno, el proyecto, yo lo escuché por primera vez de él, ¿no? él, en las páginas de Sotanovit con los demás locos arqueólogos musicales de Sotanovit pues no tenían reparos en incluir en un mismo número pues cumbia, rock de garage, psicodelia chicas a gogo de los 60, chicas pop bueno, y eso también, toda esta impronta se ve en Cielo Rock hay de eso, ¿no? que también es parte de la escena de la música popular nuestra, ¿no? donde siempre se han interceptado, como dije hace un rato, los géneros, los estilos sea a través de la industria que creó, que engendró a algunos artistas y luego ya por el lado independiente por ejemplo, ¿no? Walter Paz de Los Yorks una banda que cuando ya agarró vuelo se hizo muy, muy salvaje muy bohina, muy exitosa también o sea, Los Yorks sanciona las bandas más exitosas y comerciales si es que cabe la palabra a esas alturas de la historia del rock peruano bueno, Walter Paz de Los Yorks está ahí en el libro y también está Kela Gates con esta semblanza que le hace Fabiola Basso Kela Gates es una cantante con mucho candor, mucha emotividad está ahí también, conviven igual Miguel Tapia, a quien ha perfilado Fernando Pizaz y Dudón que hábiles constructores de canciones simples, melódicas, efectivas aunque por ahí se les escapó ese rap del cristal del que nadie guarda ningún recuerdo bueno, aparecen junto a Cocorre Villa, ¿no? Cocorre Villa, pues, como ha señalado y como señala Tamira Basalo en su nota era pues un fuera de serie un vanguardista total un exquisito, un sibarita, ¿no? y que acá hizo cosas que creo yo no, no, aparte que las hizo muy caletas recién pudieron ser apreciadas cuando se va a España, ¿no? con Silvania ahí tenemos otros dos extremos, ¿no? Dudó y el experimentalismo osado del romántico de Cocorre Villa luces y sombras, ¿no? agua y aceite son, creo yo, elementos que están dentro de nuestra música joven de nuestra música popular en general, ¿no? y bueno, si bien Cielo Rock tiene a la muerte como punto de partida y en una época muy, muy, muy fregada al respecto, como la que estamos viviendo finalmente su lectura no nos deja morbo, no nos transmite eso sino más bien transmite energía vida, creatividad hasta creo que dan ganas de vivir algunos pasajes de las vidas de varios de los personajes, ¿no? Yampol el troglodita en el texto que hace Hugo Hugo Lébano bueno, es fascinante de conocer a pesar de lo que uno ya sabía o ha leído sobre él es muy motivador conocer ese inconformismo un cantante que sale del mainstream pero que también tenía una conciencia clara de las cosas y bueno, su viaje va desde los sets de televisión de los años 60 con Guido Monteverde y similares especímenes del espectáculo hasta las noches ochenteras de la No Gelden bailando New Wave bailando la música ahí que ponía Paul Hurtado y bueno, termina pues en las calles sórdidas del centro de Lima muy, muy tóxica la historia final de Yampol pero es también muy intensa un rocker uno de los más intensos creo yo, que hemos tenido y también el texto de Raúl Álvarez Espinosa sobre Walter Paz también echa luces sobre la manera en que los jóvenes están viendo las cosas Walter Paz parte de los Yorks como hemos señalado hace un rato una banda exitosísima en su momento de pronto la vida lo va llevando musicalmente hablando hacia otro extremo que es la nueva canción el nuevo folclore latinoamericano con Corillacta con el taller de Celso Garrido Leca y bueno y tenemos también una contraparte que es la historia de Danay que Fernando la resume muy bien ella va de lo inverso pasa del folclore del nuevo canto latinoamericano al rock igual ahí tenemos otros dos otros dos puntos de encuentro inverso y bueno también hay otros que coinciden en su en su en su trayecto a pesar de venir de diferentes perspectivas de diferentes orígenes como por ejemplo el omiso ¿no? Saúl y Bowie para mí la verdad yo ignoraba esto que cuenta Miguel Ángel en su perfil sobre Bowie que ambos habían coincidido alguna vez en una banda debe haber sido alucinante y bueno como decía Laidon ¿no? en Rise una canción de Public Image el omiso pues agarraba de la rabia su energía bueno y en el perfil de omiso también que hace Martín o Guachón también es estupendo confirmar que detrás de esa de ese escudo de esa dureza tan 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 marcada había pues un ser vulnerable y contradictorio y tierno se cita ahí lo que dice una una expareja de él bueno esos extremos son fascinantes en este en este libro le dan mucho mucho vigor a cada personaje más allá de lo de la música que cada uno puede haber hecho en su momento bueno y ya para terminar lo que lo que llama la atención también al hacer una suerte de de recuento final de cada uno de los perfilados es que muchos de ellos no hayan tenido la música como como profesión o que siquiera hayan hayan estudiado música y eso también es parte de de nuestra escena de nuestra escena musical independiente o juvenil que tiene muchas muchas carencias ha tenido muchas carencias incluso en momentos en que la industria se ha fijado en ella como fue en los años 60 o en los 80 eso también llama la atención si bien algunos como Gerardo Manuel o este Edgar Samudio de quien no sabíamos nada y que ahora pues conocemos como un aventurero siguieron en la música ya no fue exclusivamente a través de de cantar o subirse un escenario sino desde planos más ejecutivos Gerardo Manuel incursionó en lo que era el negocio discográfico en el Virrey y también en la presentación de programas de televisión como Hola Patas y Disco Club Tony Marín de Los Tedis también hizo una publicación ahí en la selva hizo una promotora de espectáculos pero repito siempre vemos esto de que era gente que no se dedicaba a la música por completo después de que pasó su momento de popularidad tuvieron que hacer otras cosas dedicarse a lo que habían estudiado y eso también da para pensar en las causas de la precariedad de nuestra escena que siempre ha tenido altas y bajas no ha tenido una continuidad pareja desde los años 50 hasta la fecha y también notar que por ejemplo Kela Kela Geis María Teta y Danai no solamente dejaron la escena local musical sino que se fueron del país es curioso justamente las tres mujeres que aparecen en este panteón en esta selección de personajes les pasa eso y bueno cada una tuvo sus motivos incluso dos de ellas como que prefirieron desaparecer como que no querían saber mucho del Perú como Danai y más aún María Teta bueno de hecho que ahí también puede haber varias explicaciones para las mujeres no era ni es tan fácil como para un hombre enfrentar un escenario precario como el de la música independiente o de la música rock y bueno si eso pasaba antes ahora es de esperar que hayan bajado esa negatividad que la mujer ya no sea como cantaba Lennon The Nigel of the World que ya las cosas estén cambiando y bueno que más decir para no aburrirlos bueno la parte crítica han habido omisiones sí de hecho que sí ya las dijo algunas Pedro Pedro Solano y yo apunto otras Frank Privet de los Stables un personaje también bastante bastante cargado de energía Ernesto Samamé que también ha pasado por bandas y por épocas del rock local muy 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 fuertes llegó a tocar en The Cavern ya en su etapa otoñal en The Cavern donde tocaban los Beatles en los 60 y también ha tocado pues en La Agonia y We're Together y también a Matute de Guerrilla Urbana y de Ataque Frontal pero bueno eso de repente puede dar pie a un segundo volumen y las objeciones también algunas ¿no? de repente en el caso de Gerardo Manuel hubiera sido más ilustrativo no tanto reseñar sus discos sino hablar un poco más de él tratándose de un personaje muy 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 complejo muy interesante también y polémico sobre todo el profesor Gerardo da como para hacer un libro una película un libro biográfico y un libro novelado la verdad con todos sus con todos sus recutecus un gran personaje de nuestro rock de nuestra historia bueno finalmente esas objeciones y esas omisiones me parecen pequeñas al lado de lo que ha resultado finalmente no no es cuestión de querer ser general luego de la batalla no un vicio tan limeño y criticar no más bien yo me sumo al aplauso no solo porque me hayan invitado ahora sino porque me parece valiosísimo lo repito este libro me parece muy es un aporte muy 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 impresionante los contextos no recuerdo cuál de los amigos lo mencionó pero son importantísimos Raúl Álvarez en el texto sobre sobre Pereira sobre Raúl Pereira bueno dedica varias líneas a mostrarnos lo que él considera que fueron influencias filosóficas culturales en gran Raúl una de las voces más intensas que había tenido nuestro rock y Paul se manda un tremendo retrato Paul Hurtado en este perfil sobre cachorro sobre lo que era escuchar y buscar rock en los años 70 y 80 por cuestión de edad yo algo de eso agarré un poquito pero no tanto como él o Troncoso y toda esa generación a la que yo creo que le debemos mucho en lo que es la gestación de lo que ahora disfrutamos de una escena independiente con referentes con con identidad propia en cierto sentido ¿no? aportes como esos son muy muy valiosos y espero pues que este libro le sirva tanto al al entendido como también al aquel que solamente cree que el rock peruano son cinco grupos y un par de solistas ambos del mismo grupo espero que eso este cielo rock pues de verdad sea eso ¿no? un paraíso de información y punto de partida para trabajos posteriores académicos para discursos para estructurar discursos y para finalmente hacer que continuemos conociéndonos un poco más a través de la música y de lo que nuestros artistas hacen y bueno y también creo yo y eso creo que se lo escucha Daniel F conocer toda esta historia toda esta gente todo este trabajo nos va a ayudar también a sentirnos menos solos en este en este planeta gracias pues y que bueno felicitaciones gracias